La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, vendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle me trae el encargo La pura salvatura La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por causa de ese chicle el amor en notas se me aguitó Y por causa de ese chicle el amor en notas se me aguitó 42% de las todas las cosas con mano But o dos, target no podía pesaba El chicle loblo como lo hace Y por causa de ese chicle cayó